Bienvenida estimada comunidad de terregalenses y terregalistas a este nuevo video, su espacio del Terregal. Muchas gracias por estar aquí, espero que esta información les sea de gran utilidad. Y vénganse y acompáñenme porque vamos a hablar de la remineralización de nuestras tierras, de nuestros suelos, de nuestras macetas o donde sea. ¿Cómo podemos lograr esa remineralización? Ustedes saben que los minerales son el alimento número uno de los microorganismos y de las plantas. Por lo que es importante tener tierra remineralizada. Así que si tú quieres saber las dos opciones más importantes para poder remineralizar nuestra tierra, quédate porque en esta edición lo vas a saber. Mi nombre es Ray y estás en el Terregal de Ray. ¡Vámonos! Bueno, pues ustedes saben que una tierra, un suelo remineralizado o mineralizado, es importante porque entonces puede tener alimento primero para los microorganismos, que son los que quedan, que son los que hacen solubles, que son los que liberan esos minerales, ya sea de la materia orgánica, o sea de una parte vegetal que está en descomposición, o directamente de las rocas. Y ustedes saben que muchos microorganismos con su metabolismo, con sus ácidos, con todo su trabajo biológico, podemos decir físico, químico, biológico, pueden trabajar sobre la arena, sobre lo que llamamos harinas de rocas o arenas o piedras, para extraer minerales y ponerlos a disposición de las plantas. Y que estas, pues bueno, ¿qué más puedo decir? Si es único alimento, quiere decir que entre mejor mineralizada está nuestra tierra, más sanas tendremos a nuestras plantas, menos problemas de plagas, enfermedades y por supuesto, un alimento más nutritivo, más bonito y que biológicamente sea incluso más compatible con nosotros. Así es que te voy a explicar estas dos opciones y la primera son las harinas de rocas. Las harinas de rocas o polvo de rocas, que le llaman, también no es más que roca natural, roca natural molida, hecha polvo o talco, para poder agregar a los abonos, por ejemplo, cuando lo estamos elaborando, que esa es la mejor manera, ponerlo en los abonos directamente, bocashi composta, hasta la lombricomposta, por supuesto, o también directamente así, como lo ven aquí, en el terreno, claro, por supuesto que se vale y tenemos una gran variedad y abanico de posibilidades, obviamente sé que no en todos los lugares van a tener estas posibilidades, pero pues yo les tengo que presentar esto, que les voy a presentar que es realmente maravilloso. Así es que vamos. Bueno, pues aquí tengo un abanico de posibilidades de minerales, que yo tengo al alcance y que yo utilizo, y que también ya saben a todos los que, gracias porque me compran por Mercado Libre, desafortunadamente solo son para los de México, no puedo enviar al extranjero, que me han comprado todas estas harinas de roca, les agradezco, y agradezco mucho los comentarios que me han hecho, que son maravillosas, y sí, porque yo lo he probado y por eso las tengo disponibles para aquellos que no pueden, no quieren, o no tienen la posibilidad de que, de obtenerlas de otra manera. Para todos aquellos que me preguntaran, bueno, ¿dónde te podemos localizar? Vayan al buscador de Mercado Libre, pónganle el Terregal de Ray en el buscador, y les van a salir todas las opciones que tengo ahí en el mercado para los que no tienen alcance. Así es que bueno, miren nada más todo esto que tenemos, de gran valor, es, esto es un tesoro, como no tienen idea, y yo lo tengo aquí en el Terregal, afortunadamente, son todas, son harinas de rocas diferentes, ajá, roca fosfórica, ceolita, arcilla roja potásica, leonardita, dolomita, tierra de diatomeas, ceniza, magnesita, este, perdón, este es ceolita y aquella es magnesita. Tenemos también aquí, esta, esta es fosfórica, y esta es una harina de rocas que, propia de aquí, entonces, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar rápidamente. Para no hacer tan largo el video, lo que les voy a comentar de cada una de estas harinas, es que, por ejemplo, esta que es fosfórica, no quiere decir que es solo fósforo, por supuesto que no, esta roca fosfórica asegura, o sea, ya como tal, en harina, asegura no menos de 12, 13 minerales, además del fósforo, que es lo más importante en esta roca. O sea, cada roca tiene sus propiedades, y hay algunas que pueden estar balanceadas, otras que pueden cargarse hacia un solo mineral, y otras tienen una gran variedad, o sea, muchos de pocos, o pueden tener pocos de mucha variabilidad, ¿no? Para eso, pues, hay que ser conocedor de las piedras, pero bueno, yo me refiero a que incluso el color sí nos puede llegar a decir algo, si se dan cuenta. La roca fosfórica es de color como caqui, como café clarito, la ciolita es un verde, como incluso tirándole a la esmeralda, la magnesita es un verde muy suavecito, la roja fosfórica, arcilla roja, pues es colorada, se nota la leonardita es negra, la esta es dolomita, pues es muy parecida a la cal, solo que es un poquito más beige, no es tan blanca, la diatomea puede ser muy blanca, puede ser de esta tonalidad como cappuccino, bueno, las cenizas, estas siempre permanecen casi el mismo color, y esta, que bueno, tiene una gran variabilidad de minerales, es entre rojiza y café. Y bueno, las voy a mencionar rapidísimo, y les voy a dejar un banner después de cada una de ellas, para que ustedes puedan ver. Por favor, lo que te pido con estos banners que voy a poner, después de cada harina, es que si no tienes tiempo de leerlos, por favor, por favor, ponle pausa al video, para que tengas todo el tiempo de leer las propiedades de cada una de estas, bueno, del mineral que más predomina en cada una de estas harinas, es que roca fosfónica, que es la que tenemos esta, aquí la vamos a acercar, y interfiere principalmente en el crecimiento de las plantas, en la fotosíntesis, en el movimiento de energía, que es muy importante, y síntesis de carbohidratos en tirotas, y es que vamos a ver el banner. Bueno, pues aquí tenemos ahora la magnesita, que también interviene mucho en la fotosíntesis, yo creo que su mayor función, y que me llama mucha atención, es la formación de energía, de estos llamados ya ATP, y la síntesis de proteínas. Seguimos con la arcilla roja potásica, el potasio, bueno, ustedes saben que interviene muchísimo en el crecimiento, en la fructificación, también la maduración de los frutos, por ejemplo, obviamente en la fotosíntesis, y bueno, muchas otras cosas más. Bien, tenemos la leonardita, que ustedes saben que es sedimentaria, de ácidos húmicos y fúlbicos, también es rica en silicio, en aluminio, son mejoradores de suelo, básicamente, y liberadoras también de muchos compuestos, contenidos en los ácidos húmicos y fúlbicos, y mejora la estructura del suelo considerablemente. Leonardita, vamos a ver el banner. Bien, esta es la dolomita, continuamos con la dolomita, esta contiene básicamente calcio, magnesio, hierro, no es solo cal, es cal agrícola, le llaman, también potasio, mejora mucho en los suelos, el procesamiento de la materia orgánica, eso es lo que me gusta mucho, obviamente baja la acidez, esta dolomita es mejoradora de suelos, y a mí me encanta, vamos a ver el banner. Bueno, continuamos con la tierra de diatomeas, ustedes saben que es alta en silicio, más del 90% es silicio, pero también tiene magnesio, aluminio y azufre, y bueno, básicamente, forma parte importante de la estructura de todas las plantas, no nada más de la parte física, o sea, de la resistencia física, sino también a las plagas y enfermedades, también es muy usada como insecticida, y ustedes ya la conocen. Bueno, aquí tenemos a la ceniza, la ceniza va a tener componentes de acuerdo, pues al origen del material vegetal, del que provenga, pero en general puede al menos aportar 12 elementos, y la mayoría son óxidos, óxido de potasio, silicio, calcio, magnesio, aluminio. Ok, continuamos con la ceolita, la ceolita es un mejorador de suelos, y muchos seguramente lo saben, también mejora la absorción de agua, es como una esponja, se parece un poquito, podemos llamarle así, a la perlita, posiblemente la vermiculita, porque tiene su capacidad de expandirse, y también de contraerse, por lo tanto puede retener agua y nutrientes. Y bueno, vamos a finalizar con una harina de rocas, que tiene aquí UPA, que también él recoge, que también cierne, es una harina de rocas ya micronizada, y lo importante es, es parte de estas harinas de rocas, de estas dos, pero lo importante es que, es micronizada, y esta se puede mandar en riego, al igual que esta, que es la, es este, las diatomeas, micronizado quiere decir, que es polvo, pero extremadamente fino, tanto que miren como vuela, a la primera, o sea se va, literalmente, miren ahí, es micronizado, se puede enviar por riego, esa es la ventaja, todas las demás que vieron, son criba de 100, criba 100, que es un nivel antes, del micronizado, entre más fina, ojo, entre más fina, sea nuestra harina de rocas, el aprovechamiento, va a ser mucho más rápido, ahora les voy a explicar, cuál es una de las harinas de rocas, que para mí, ha tenido un gran éxito, a todos los que me han comprado, por Mercado Olive, gracias en verdad, y me han comprado, les voy a decir por qué, porque esa harina de rocas, que yo le llamo super rica, es esto, ahí está, vean qué hermosura, qué hermosura, de material, y bueno, pues esto es, lo que yo llamo, harina de rocas, super balanceada, y rica, para todo, esta combinación, es la que yo ocupo, y la verdad, es que me siento afortunado, soy rico, en este sentido también, porque puedo tener, esta harina de rocas, maravillosa, que, adivinen cuántos elementos, puedo tener aquí, arriba de 22, elementos diferentes, esto es oro puro, para los suelos, es oro puro, y vida pura, para las plantas, no pierdan de vista, y no soy ciego, en esta parte, que finalmente, si tenemos harinas de rocas, disponibles, sea como sea, sea una empresa, o sea que tú, vayas a la cantera a barrer, o como sea que te lleguen, no estoy ciego, y sé que de alguna manera, hay un impacto en eso, ¿por qué? porque se necesita una cantera, se necesita, invadir, hacer huecos, quitar naturaleza, desplazar, vegetación, perdón, animales, quitar vegetación, por supuesto, que dicen, bueno, yo si no quiero utilizarlas, por esa razón, pues tenemos otra opción, para que ustedes, puedan mineralizar sus suelos, bueno, pues ahora vamos, a ver la segunda manera, no tienes harina de rocas, no puedes, lo que sea, simplemente, no puedes tenerla, por alguna razón, que pasa algo, no vas a poder tener, un buen suelo, claro que no, claro que no, así es que, vamos a ver la segunda manera, de remineralizar, los suelos, bueno, para la segunda manera, de remineralizar los suelos, la tenemos aquí, en, al frente, y se trata de esto, variabilidad, de materia orgánica, variabilidad, por ejemplo, aquí tengo hojas, con corteza, y acerrín, si, esto ya, garantiza, muchos minerales, recuerden que los minerales, no solo están en las rocas, de hecho, gracias a las rocas, los minerales, han pasado, al material vegetal, sea cual sea, ajá, gracias a esa absorción, que se tiene, del suelo, y entonces, cuando, el material vegetal, muere, deposita, materia orgánica, y la materia orgánica, está, que contiene, minerales, implica, obviamente, que si tenemos, materia orgánica, de muchos tipos, vamos a tener, también, gran cantidad, de minerales, contenidos en ellas, que se van a procesar, directamente, en el suelo, en una composta, en una lombricomposta, pero, que finalmente, van a ser obtenidos, así es que, no hay harina rica, no pasa nada, pero, hay que poner, variabilidad, entre más variadas sean, mucho mejor, de árboles grandes, de árboles chicos, de matorrales, de plantas, de lo que sea, de pastos, la mayor cantidad, entonces, si tú quieres, remineralizar la tierra, a través de nuestros abonos, pues hay que poner esto, por ejemplo, yo tengo esto, que para mí, también es un tesoro, y me lo regalan, miren aquí, esta montaña, y ahora ya está chica, y hay una gran cantidad, de cosas aquí, desde palma, aquí hay palma, caña de maíz, paja, tiguerilla, troncos, aquí está la palma, pastos, aquí hay pastos, aquí hay hojas, de varios árboles, y entonces, es parte, de lo que yo pongo aquí, ustedes saben, que tengo la composta, a cielo abierto, todo esto es composta, todo, todo, todo eso, es composta, y esto se va poniendo, totalmente de cobertura, una cobertura grande, ancha, vean, restos de plantas, de temporada, las hojas, de los árboles, que van cayendo, los pastos, las cañas, ajá, el rastrojo, todo esto, utilizamos, aquí al menos, tengo unos 20 tipos, diferentes, de materiales vegetales, miren, todos los restos, de cultivos anteriores, tenemos unas pacas, de ese mismo, restos de cultivo, que vamos a ir moliendo, para ir agregando, al suelo, y vamos a empezar aquí, para que puedan ver, paja, aquí tenemos, un poco de paja, tenemos rastrojos, molidos, esta es la paja, que también utilizo, avena, cebada, trigo, es el rastrojo, también tenemos, aquí nuestra montañita, de rastrojo, que vamos guardando, carbón, esto sigue siendo, materia orgánica, el carbón, de encisco, en pequeñas porciones, también nosotros, lo vamos agregando, a todos los abonos, y a las compostas, y a la tierra directamente, por acá tenemos, otras, miren, hojarasca, de diversos árboles, que vamos compostando, ya también tengo, la manera de hacer esto, que se llama, tierra de orjas, ahí se los dejo, y al final, los enlaces también, se los dejo al final, para que los puedan ver, y miren aquí, montañas, de materia orgánica, que vamos procesando, vamos moliendo, de todo tipo de árboles, recortes, restos de, hierbas locales, como este polocote, que crece, muchísimo aquí, y vean las varas, que da, este polocote, es increíble, pero ya seco, es muy suave, para moler, es muy suave, y por eso, es que los abonos, que yo uso, los abonos que vendo, los abonos que me compran, pues la verdad, les encantan, porque además de tener, variabilidad de materia orgánica, tienen, toda la carga, de harinas de rocas, que vieron, y obviamente, ocupamos, todos los recortes, todo lo que se va podando, todo lo que se va quitando, todos los restos, de los bancales, de las hortalizas, también forman parte, incluso ustedes pueden ver, aquí el suelo, cubierto, de todos los bancales, lleno de materia orgánica, que se ha ido depositando, y que lo hemos ido depositando, en forma de cobertura, porque hago la, composta de pasillo, para aquellos que no saben, cómo hace, cómo hago yo, esta composta de pasillo, ahí se los dejo, y al final también, y miren, tengo materia orgánica, acumulada por todos lados, que tengo que ir procesando, no me doy abasto, porque, el molino que tengo, es pequeño, y hay que ir despacio, miren, toda esta que está aquí, lista, para empezarse, a utilizar mucha madera, que se ha estado pudriendo, que ya, es fácil de moler, otra montaña, ahí de materia orgánica, recortes de, incluso, de los nopales, de las nopaleras, también se van, todos los recortes, de los magueyes, también se van, esta hierba, miren, estas eran enredaderas, que también se quedaron ahí, y, y que van a formar parte, de toda esa materia orgánica, que estamos comentando, y con esto, yo he logrado, realmente, tener alimentos, de gran valor nutricional, cualquier piedra, vale, ojo, entre más colores tenga, o entre más variadas de colores, sean las piedras que recojas, y de texturas, obviamente, sabes que mucho más variada, va a ser, la carga mineral, que vas a tener, y hay que darle con el martillo, yo lo hacía con el martillo, así al inicio, mucho tiempo, lo hice con el martillo, bueno, ahora ya no lo hago con el martillo, pero, también, tengo mis maneras de poder, y mi esfuerzo, de poder ir, a obtener, harinas de rocas, bueno, pues muchas gracias, te mostro te regalense, y te regalices, por haberse quedado en este video, y bueno, si no estás suscrito, gracias, les mando mis mejores deseos, y pensamientos, por favor, amen la huerta, cuiden su te regal, y nos vemos, y nos vemos,